Si ves a mi padre en la calle, piensas que es un hombre normal. Pero para mí es un héroe. Mi héroe. Mi papi construyó con sus propias manos un hogar de amor donde la honestidad y el cariño formaron parte de mi familia de siete hermanos. Ha sido un héroe que a pesar de haber tenido una infancia difícil, me crió con todo el amor del mundo, consintiéndome con sus canciones que me cantaba cuando era niña y que todavía cantamos cuando estamos juntos. Mi papi me enseñó a ser una mujer fuerte y de integridad. Me enseñó que no necesito sino de mi voluntad y trabajo para salir adelante. Me enseñó que la mujer es fuerte y que sus emociones no son debilidad, sino nuestra arma secreta que debemos saber usar. Mi padre. Mi héroe sin capa y mi rey sin corona. Eres como un mago que convierte la tristeza en alegría, el aburrimiento en diversión y el pesimismo en esperanza. Con este poema que celebra tu espíritu, te agradezco por haberme dado tanto, por haberme dado raíces para ser fuerte, pero sobre todo por haberme dado alas para volar. Qué hermoso poema, además podemos decir que todos podemos dedicarle a nuestros padres, porque qué emoción poder celebrar, Cristian, la paternidad, una figura tan importante en la vida de todo ser humano, y cómo muchas veces se cree que por ser hombre no hay un respeto, digamos un conocimiento propio por las emociones, y vemos todo lo contrario, una hija que cuenta cómo su padre ha influido tanto en sus propias emociones. Sí, definitivo, Natasha, lo cuenta con una emoción, con un orgullo, que creo que también es muy importante, con un recuerdo muy vivo, muy emotivo, de cómo recuerda toda su infancia, y cómo recuerda a su padre al lado de ella, y yo creo que al final de cuentas podemos ver por qué la personalidad de Jamie, para todos los que la conocen, es una mujer súper centrada, siempre alegre, le encanta meditar, de verdad una persona que es muy íntegra. Me encanta, me encanta, bueno, para su padre un feliz día, adelantado, pero qué hermosa campaña ha podido compartir con su hija, y wow, siete hijos tú. Qué tal, no, no va a haber sido nada fácil, yo creo que en esos momentos se ha de haber dividido el tiempo, pero qué tan fuerte es la figura, o el trabajo que hicieron los padres, en el padre en este caso, para dejar marcados esos pocos momentos que hayan podido convivir o dividir el tiempo. Ahí está, la calidad del tiempo es la clave. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.